Gracias por ver el video 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 Recorriendo palmo a palmo Ya llegamos Gracias por ver el video 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 Adiós Gracias por ver el video 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 Ahí no más tras la vida, te veo por el Sidalgo Yo ahí me quedo paisano, aquí es mi pueblo adorado Es terrible recibir, y no sabes el dolor He aconsejado justo en mi, y has llevado la ilusión De que el día que será solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda y el mejor Quienes me aconsejé que no nos queríamos, no lleno ya nos queríamos Y ahora estás sin mí, y te amo por mi amor Por el que era para ti, con toda la ilusión De que un día que no era solamente para mí, por para mí Y tu es más amor, que la blanca, y la cumbre con cá Y ahora sí, ya la ven, estamos los cuatro grandes Y ahora sí, hoy no puedo ver que el amor es contigo Y es por eso que te vas, a dejarte de mí Y sin mirar hacia atrás, ansiedad Pero mi corazón, es de ti el tiempo que pasó Que no nacen ni a ti a la locura de este amor Que el tiempo se me ocurrió y que nunca más volvió Amás volvió Y no me esperas, tú siempre Y sin mirar, por favor, mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás sin mí Mi amor, mi amor Y con toda la ilusión Que tu tiempo fueras solamente para mí O para ti O para ti O para ti Vamos, vamos Vamos, vamos Arriba, 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 arriba Ahora que pasa, para ver La música, ¿qué más es? Pero nosotros es una colaboración Que hicimos juntos con los amigos De conjunto Peñapaca Y la música de la Cumbria Y con cada día para toda la raza dolorida Que esta noche Nos acompaña Sigue disfrutando Y parejita Y aparte de los amigos Ahora después Vamos a compartirle más canciones Más saludos Por allá Para los muchachos A la raza que nos envía Los saludos Ahora después, compadre Mándenos saludos, compadre Cachorro Por allá Para los muchachos Saludos, compadre Que sigue la música La cumbre con K Le ponemos ritmo y sabor Santa tiene La cumbre con K Y ahí llegamos Que sigan las fiestas Mi gente Ya se casaron Arriba Arriba ¡Ey! Diciendo que te pillas Y yo vado Que sigo ahora Chellando conmigo Pero no saben Que yo te he dejado Y que yo nunca te he dejado ¡Cómo dice! No me interés Mi amor En la navidad No nos va a parar No me interés Mi amor En la navidad No nos va a parar Pero no nos va a parar Si me hayas y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Solo, solo! ¡Se reprueba! ¡Vamos por favor! ¡Solo, solo! ¡Vamos! ¡Solo, solo! 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 ¡Solo! ¡Sí! ¡Sí! Y ¡Sí! 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 incluye esos temas por allá para todos y cada uno de ustedes, miren, el tema de Salim Limón, dice, por allá, por allá, para los muchachos, te quise olvidar, y muchas canciones por allá, para toda la gente que nos sigue, redes sociales, más saluditos, aprovechando por acá el espacio, mi hermano, dice, híjole, compadre, un saludo para, para el compa Nata, baterista del grupo Apacibles del Norte, compadre, saluditos allá para toda la musicada, un saludo para Joshua y para Mayombe, saludos allá para todos los amigos, compadre, un abrazo para toda mi gente, para todos los amigos que nos acompañan allá, para toda la musicada, a toda la raza que anda pendiente por acá, bailando, compadre, cachorra, baila para el otro teléfono, primo, vamos a dejarle por allá, más canciones, lo ponemos a bailar, seguimos compartiendo la música en el escenario, de parte de sus amigos, se le cumple con acá y toda la raza bailadora, a todos los amigos que nos acompañan con su conejita, los que andan bailando, solito, solito, asustado, que viene a continuación. ¡Ya llegamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se lo puedes bajar? ¡Por favor! ¡Se están peleando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si toco en la gloja el cinto siempre está conmigo Bajo perfil todo y siempre al tiro pa'l que le quiera calar Caídas un chingo ya me he tropezado Me he quedado en ceros mi pontaco traigo Gracias mis zancudas al pendiente siempre ha de cuidarme Si quieren saber quién es su nombre no les diré Tiene finta de malandro y más info no les daré La ferreaba en su niñez pa' lograr lo que ahora es Con botellitas doradas y un gallito palesté